CaixaBank ha ganado en el primer trimestre un 54,60% menos que hace un año. Sus beneficios hasta marzo se han situado en 152 millones de euros, frente a los 335 millones del mismo periodo de 2013, y algo por debajo de los 162 millones que esperaba el consenso de Reuters. El margen de intereses de la entidad se ha mantenido estable en 993 millones de euros. La morosidad ha caído hasta el 11,36% desde el 11,66% con que cerró 2013. Es la primera vez que se reduce la morosidad desde que empezó la crisis.